El delen de Puerto Rico, barbón entero Me refiero a los disfrenos, eso yo Cuánto me agrada haber nacido En este nenito, en este nené Porque estas piezas se adoró tanto Con el encanto se morí Porque estas piezas se adoró tanto Con el encanto se morí Ayer vengo de la montaña De mi cabaña, que alegre está Y a mis amigos le traigo flores De las mejores de mi casa Y a mis amigos le traigo flores De las mejores de mi casa Con tambor y negro y hoy malacan Nacer en la tan alegre va Deseo a todos por despedida ¡Felicidades! 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 y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi rosal y a mis amigos le traigo flores de las mejores de mi saludo a todos los que están al otro lado de Chaco, de Perano, que están en otros países también de Puerto Rico